bueno amigos pues muy buenas tardes vamos a empezar esta bonita tarde de pesca y venimos estamos alistándonos ya casi para entrar venimos con seba con el amigo gardien y vamos estamos alistando el equipo de pesca aquí en laguna el 20 a ver qué tal no va esta tarde en el trolleo vamos a ver si caen unos buenos pargos cuídalo si quería que le diera por el otro lado que es robarlo es robarlo me gusta robarlo no lo apresure es robarlo y está grande güey a robarlo arriba 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 con la caja de seba quita esa caja de ahí buen buzo buen buzo amigos cayó hasta el momento ya tenemos rato que no tenemos una captura pero ya cayó a ver bonito buzo ahí está amigos ya chulada de buzo buen buzo qué bonito me jalo este no sé pero vamos a ver ahorita lo vamos a trabajar me jalo chido eh me jalo chido eh me jalo chido eh me jalo chido eh y si es pargo si es pargo si es pargo debe ser un pargo buenero eh estamos hablando de un pargo de kilos pasadito pero me gusta para pargo que fue? no tiene un tráquido viene aquí bien no tiene para adelante de la línea si porque si fuera a punto ya no estuviera como loco si es pargo es pargo está buenero eh vamos a ver que se ve? ajaja going abapargo amigos vas subo vas subo que se me pinta vealo hay coño todo amigos bajamela acá los traigo ok no se me da ni la casa ni la casa ni tampoco se pone de ahí Está bien metido No, no se ayuda nunca No quiero lastimar la goma Bonito parguito Paloma ching El pescado no quiere O sea, muy bien no quiere La suerte fue que nos venimos temprano Y es que estamos haciendo un poco de pesca Pero realmente ¿Cuántos andamos? Tres lanchas y ninguna No creas que ajen cargan Vamos a entrar en zona de buzos Verso Son Fargo Este es Fargo Aquí cerca del motor Este es Fargo Este es Fargo Este esparguito, no es buzo ¿Espargo? Espargo, este espargo Espargo, güey Mira, está bueno ¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡Vamos a robarlo! ¡Arriba, arriba! ¡Buen robalito, amigos! ¡Buen robarlo, amigos! ¡Día de robarlo! Me está cayendo este robalito, amigo ¡Buen robarlo, mi gente! El mío me da robar aquí, cerca del motor Era robarlo ¡Ajá! ¡Hasta me maté, dije cabrón! ¡Ajá! ¡Sáquenla! 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 ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya ganchó Seba! ¡Fargo! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Derecho al huevo que se ve en los marcos! ¡Sáquenla! ¡Ahí! ¡Parece robarlo! ¡Sáquenla! ¿Róbalo te gusta o pargo? ¡Porque lo vi blancaar! ¡Puede robarlo! ¡Más trabajarlo bien! ¡Ahí viene! ¡Es para hacer pargo! ¡Pargo este! ¡Y buen pargo! ¡Buen pargo! ¡Buen pargo! ¡Buen pargo! ¡Buen pargo! ¡No viene enganchado! ¡Cuando viene bien enganchado! ¡Amigos! ¡No hay tanta bronca! ¡Ahí está amigos! ¡Porque el goma lo sacó! ¡Y el pargo! ¡Abrido de cebas! ¡Abrido de cebas! ¿Eso retiraron? ¡Sí! ¡A mí también me retiraron! ¿Ves todo esto? ¡No me puse! ¡Como que el pescado ya se activó! ¡¿¡Eto! ¡Pargo! 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 ¡No es de esa! ¡¿Tienes guacho?! ¡¿Tienes guacho?! ¡¿Tienes guacho?! ¡¿Le desganchó?! ¡¡Si! ¡Ese guacho! ¡Oye! ¡Me le están tirando parado! ¡Ve tú! no sé pero no me gusta no porque jala a la feo creo que la misma porque a mí me tiró ya que lo venía recogiendo al no ser que se robaron ya había reparado pero viene metido abajo es parvo que buen parvo se va arriba arriba es un buen parvo parvon se va y parado lo agarró parado amigo bonito parvo acaba de salir se activaron los parvos vamos a dar la vuelta igual así al punto es es que el robalo se viene sobre la línea y se la afloja y se te va versos qué bonito me saló este amperato amigos qué bonito me saló este aparato la emoción de la emoción que este aparato me saló machín aquí me tiraron aquí viene amigos aquí viene vamos a ver qué es pero me gusta para parvito parvito y buen parvo vamos a re vamos a referente se va se va eso es todo se va eso es todo se va andan comiendo algo que será como calabón es limbo no me hagas fijado mira ahí está amigo me voy a regresar no me voy a seguir para adelante se va a seguir para adelante porque aquí los encontramos, te voy a decir la neta, ya no es movernos de aquí la línea que estamos agarrando es la buena iba al templo, lo que dijo, voy al templo será? de otra religión? mi tío Pablo es lo diferente? no porque lo detenemos quién sabe a qué iría al templo? si se puede ir al templo con las niñas no, voy a un no, me dijo a mi que iba al templo si? no creo que sea ahí está el agarre puede agarre ahí está el agarre ahí está el agarre arriba arriba en este caso no se puede agarre no se puede agarre ahora ahí es ¡Ay, güey! ¿Nosotros íbamos a un pescador o no? Yo siento, güey. Ya me tiramos. Ya estuvo. No, no, no. Sí, sí, sí. Trabájalo, trabajalo. Aquí está lo bueno. Trabájalo. Aquí voy a hincharme el nido. ¿Le puse antes? No. ¿Ah? No, digo acá. La voy a regresar de aquí. Arrimalo esparguito este. Yo ahorita lo subo. Nomás cuídalo. Y ahorita lo subo. Cuídalo, 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 cuídalo. Ahí está esparguito. Buen paro, amigos. ¿Cómo la ven? Esta es la captura de Sebas con su goma. Y buen paro, eh. Vamos a regresar. Voy a dar la vuelta rápido, chavos. Hay que aprovechar los últimos minutos de sol que tenemos, amigos. Es los últimos minutos de sol que tenemos. Aquí en el trolling. Tiendan, 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 chavos. Tiendan, ponganse activos. Necesito pura gente activa. Ahí está. Ahí está el perrito, amigos. Está rebelde, pero... Ahí está, amigos. Ahí está. Ahí está. Se fue. 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 Sí. Nomás que apenas sentí que me estaba encarreando cuando Sebas ganchó. Buen agarre, eh. Sí. Sí. Bien, deja tendido, deja tendido. ¿ué? Se fue la presa, amigos. Vamos a ver ahorita si caigo de nuevo. Não me vou deixar. Vamos a hacerle competencia a Sebas. es que no le jalee por eso de 10 ganchos ahi esta la puesta en sol no mas allá esta tu? eso es todo se va eso es todo se va vi que cuando le tiraron a ti esta grande pues cuídalo entre más grande y mejor cuídalo 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 si vi que te tiraron a ver mis amigos aqui viene la captura de sebas arrimamelo espargo buen pargo sebas el que la trae la trae amigos nos pusieron un trasmayo allá adelante y ya estamos acá en otro lugar el que la trae la trae dicen por ahí wie hay charging cuídalo cuídalo si esta grande cuídalo 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 i está? iest por arriba vesi zara está por enciano no? y cuídalo cuídalo cuíalo Ahí viene Ahí viene, vamos a ver qué es Cuídalo, cuídalo, cuídalo Cuídalo, cuídalo, cuídalo Cuídalo, cuídalo Échamelo para acá Échalo 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 para acá Bueno, tú cabrón, también tiendes La magia que traía Ahí está amigo, otro parguito Buenos pargos están saliendo aquí amigos Buenos pargos, otra captura de cebas Bueno, agárreme Bueno, agárreme Mira, mira Una aplicación No es nada de aquellos, mira, lo del TECPA Sí ¿Ya estuvo? Eso Vengo por abajo, arriba Sí A ver Le estáis diciéndose la de... De que ustedes iban a estar abiertos ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bello! Pero es pargo, brincó Reparó el pargo Sí, es pargo Qué bonito Reparó el pargo ¿Eh, mis amigos? ¿Qué pedo? No, sácalo, yo te ayudo a sacarlo Qué bonito reparó este pargo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Rica! Arriba, pero rima ¡Están buenos! ¡Están grandes! ¡Mira! ¡Fargón! ¡Está grande este también! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está bueno este! ¡Venía para lanzar por este nivel de eso! ¡Vamos! 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 ¡Ajá! ¡Par de pargos! ¡Par de pargos amigos! ¡Ahí los están viendo! Mi gente ¿Qué reparo? ¡Par de pargos! ¡Muéstalo en la cámara, Garly! ¡Par de parguitos amigos! ¿Eh? ¿Este reparó? ¡Jajaja! A ver, creo que va a salir en el video de reparo más chino Estamos ya listos para volver a tirar A ver, tira, haz unos lances Cuida la goma, Garly ¡Cuida la goma! Ahí está, amigos, la puesta del sol ¡No! ¡Vamos a aprovechar los últimos! Los últimos minutos ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Cuídalo! ¡Ay, Ganchoseo! ¡Ya estuvo! ¡Cuídalo, cuídalo, cuídalo! vamos a ver otro parguito un parguito ahí viene día de pargo puro pargo esta bonita tarde de pesca aquí viene amigos buen pargo buen pargo buen pargo amigos ahí están los parguitos están querendones como dicen querendones este es el señuelo mortal amigos este es el buen señuelo este señuelo que sacó el plomo como hizo el día este señuelo ya para irnos ya nos sirve pero bueno desganchalo tira la goma acá adentro aquí van a volver a aganchar un pargo ahí trago ahí trago aquí van a volver a aganchar ya nos vamos así que si aganchan seguimos para adelante amigos pues se nos está acabando la luz del día se nos acabó más bien la luz del día así que amigos pues yo creo que aquí vamos a despedir este video hasta aquí la vamos a dejar fue muy buena tarde de pesca Garde Sebas ahí está amigos equipo Costa Brava el próximo video gude y i